Comentaba el servicio de interiorismo que Plasencia Muebles te ofrece gratuitamente. Lo hemos estado llevando a cabo también ya con cierta aceptación en hotelería, ya que hemos amueblado prácticamente dos hoteles de los más nuevos aquí en León. Hemos tenido muchísima aceptación, muchas gracias a todos los clientes. Hay muestras del trabajo que se ha realizado en salas VIP también. Podemos mostrarles nuestro amplio trabajo. Vamos trabajando día a día para que los clientes vean y nos acepten cada día.